No se puede dormir Tendido Ya Se va a venir la placa Le quedo Le acabo de hablar, jefe le acabo de hablar a la policía, ahí viene Ahí viene la policía jefe Jefe, vámonos Ahí viene la policía Se lo va a llevar Se lo va a llevar la placa jefe Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, vámonos, vámonos Capoteza, sí, vámonos, vámonos Se anda cayendo el dinero, eh Sí jefe No, sí, vámonos ¿Qué puede ser? ¿Se quedó dormido? No sé No sé Mucha caguama jefe No, lo que pasa es que necesita algo, pero no tanto, sí Sí Estaba allá, ve, estoy allá ¿Ya amaneció? Ah, qué disculpa señor Le ve, le dije que venía No, la culpa se lleva Sí, mamá, sí, pues, estaba roncando, compa Estaba roncando, estaba así ¿Cuántas tequilitas? Dos, dos nada más ¿Dos nada más? ¿Y caguamas? No, dos este, dos este caguamas ¿Dos doces? No, caguamas no ¿Dos? A ver pues jefe Ya me voy a llevar así Atínenle pues Ah, bueno Crucha, cuidado, eh Ya váse por la sombrita ¿Hasta dónde vive? Ah, para la gloria Ah, pues, ¿sí sabe dónde está la gloria? Sí Ah, pues, para allá vayas, porque ahorita está noche Varios finos, varios finos No, la gloria queda para allá Ya pasan los taxis para que vayas para la gloria No, la gloria queda Sí, sí, sí Crucha jefe Ánimo ¿Estás dispuesta? Ves que hubieras viajar ¡Jaja! ¡Jajaja! 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 Ahí quedó el wey ¿Alta el compa? ¿Ya estamos de aquí? Nos limones, compa ¿Ya estamos de aquí? ¿Dónde, compa? Lo acabo de correr de allá y yo vine a echarse aquí otra vez No, hombre, está cabrón el pedo ¿Cuántas se pisqueó, pues? Uno, ¿qué? ¿Dos qué? Dos, dos, tres, kawamas ¿Dos kawamas nomás? Oiga, pero yo me tomo dos kawamas, hasta cinco kawamas me pongo y yo no me quedo dormido ¿Qué estaba soñando? Otra dos kawamas Bueno, pero acá está el palo, sí, ¿cómo no? ¿De dónde es usted, compa? Yo soy de León ¿De León, Guanajuato? ¿A dónde le hacen los zapatos, no? Sí, la piel y este, las amarras, todo eso Las se me coman, las se me la maman, las se me la pelan y las se me la maman, compa ¿Y qué andas haciendo por acá, pues? Pues andamos andando a la huelca para acá para conocer Tijuana ¿Eh? Andando a la huelca para conocer Tijuana ¿Y está fino Tijuana? Está bonito Tijuana ¿Están chingonas las calles para dormir, no? ¿O no? Sí Ah, qué compa A ti no le puede Ay, qué habitaza ¿Cuánto se cuenta uno, ah? No, pues como, pues como No, es imposible agüitarse Mira, look, you're an idiot Hey, ¿sabe una movida de Michael Jackson? Ok ¿Qué es eso? Ahí, ahí te suena, ahí te suena Sí No, 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 no No, no, no Ay Sí Chico, chico Ay Chico, chico Chico, chico Y ¡Pues, saca nomás! Sí. Oiga, ¿y dónde fue, pues, donde se agarró las caguamas, pues? Ahorita o hace rato? Pues hace rato, ahorita estaba dormido. ¡Qué comido de ahí! ¿El tacón de los tacatitos? Sí. ¿La conchita? Sí, estoy bien, miren. Este, mi nombre es Michael, este, Nasty Mission. Aquí hay mucho corazón, papá. Acá bien chingón, pues, el p***, ¿no? Sí, sí. Aquí hay mucho corazón, mi amigo. Eso es, acá, ¿no? ¿Cómo? 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 Arney, Michael. Nice to meet you, mi amigo. Mucho corazón, mi amigo. Lasenme comer. Lasenme... 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 Lasenme pegan, compá. Es como la de... Es como la de... Esa es la de... Esa es la de... Cama, 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 cama... Cama, 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 cama... Cama, 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 lío. Camaleón... Yo soy... Nada, nada Sí, sí. Cama, 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 camaleón... Yo soy... Él es como todo, Sí. Camaleón, a mí... Cama, cama, cama... Yo soy, el caballón, del jurídico. Camaleón, conolics. On procét男ás. Los jugadores panacal. Los jugadores panacal, ni siquiera. Yo soy el mejor. Quería pasar del juego para MX Division. Y eso fue, Miguel. Mi compa Miguel. Eso es. Y eso fue, Miguel!! El compa Mondragon, para AM Exhibition. Y Ghetto, Ghetto es el understatement. Rifa mi compa. Con toda la gente, aquí estamos con toda la gente de Tijuana. Aquí estamos en el internet compa y arriba el internet.